Més de abril, pleno verano, en la ciudad de Comayagua. Esta es la salida hacia La Libertad, Lajas, San Jerónimo, Esquías, todos los municipios que conducen a esa zona del departamento de Comayagua. Aquí cerca se encuentra la terminal de buses. Por ahí pueden salir hacia San Pedro Sula. Esta es para el centro de Comayagua y para Tegucigalpa. ¿Lista Comayagua? En este mes de abril de 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!